Hoy a toda la gente que está siguiendo a Ciudad Rico Zampato a través de las redes sociales Salucita primo, saludita de la buena, seguimos complaciendo, se llama, se llama Palabras Tristes Salucita primera Palabras Tristes Salucita Gym Salucita 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 y sus recuerdos de mi vida toque en mi mente tu recuerdo palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú estás palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás en nombre de todos los integrantes por supuesto el señor Benito San Juan 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 palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás palabras tristes y en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás finance y hoy conmigo tú no estás y hoy conmigo tú no estás inki